Aquí tenemos la 14 de la caminata que nos presenta Luis Edo Polimarejo en mi vida y Luis Edo Polimarejo en mi vida En un lado está construyendo una reina de afe en año pasado y la soja de mejor chica por el gobernante del dominio Cerraron lo de la barra, el vestuario, el mensaje y la movilidad con el ángel Nosotros vamos a la reacción de la barra a que la profesora y el jurado tome nota La barra de Wendy La barra de Jennifer La barra de Francis La barra de Gaby La barra de Jenny, Jenny B La barra de Jenny B La barra de Fanny La barra de Gaby La barra de Gaby La barra de Jennifer La barra de Jennifer La barra de Gaby La barra de Gaby La barra de Jennifer La barra de Gaby Desesperado, se van a cambiar nuevamente para el vestido de gala. ¡Econocimiento de la Rupa!